Señores, y continuamos aquí en el salón del Ayuntamiento Félix Antonio Cabreja y hoy nos encontramos acompañado de la actual, bueno, electa, ¿verdad?, vicealcaldesa, pero me gustaría que ella me dijera cómo ella se siente con esa transición de regidora y ahora vicealcaldesa electa y ya en función. Evelyn, nos sentimos más que agradecidos primeramente de Dios, luego del pueblo, que nos ha dado la oportunidad nuevamente de seguir representándolo desde el Ayuntamiento con muchas expectativas de que Montecristi seguirá avanzando como hasta el momento y de que en un futuro tendremos el Montecristi que todos hemos soñado. Mira, vimos en los cuatro años pasados a una María Baez, señana, como todos la conocen, muy activa en la sala capitular y peleando, ¿verdad?, por su pueblo. Pero, ¿cómo va a ser Ñaña ahora en ese puesto, ¿verdad?, electo de vicealcaldesa, donde muchos entienden que una vicealcaldesa simplemente es una postalita o un florero de acompañar al alcalde Jesús? El problema, Evelyn, que como tú bien has dicho, es difícil que yo sea una postalita y aunque en esta ocasión no tenga el rol de regidora que tienen derecho al voto, pero sí seguiremos gestionando, trabajando en favor del pueblo, en favor de los municipios, de la mano de nuestro alcalde. Y aunque, como te he dicho, no tenga el voto, pero sí haré propuestas, tanto a los regidores como a nuestro alcalde, para que nuestro pueblo siga avanzando. Bueno, señora, ahí están las palabras de la actual vicealcaldesa, María Baez Ñaña. Así que, entonces, hasta una próxima.